Avanzamos, Grupo Arsenal, Inferial, algo más romántico por ahí. Ya por nombre, Mundo de Amor, dice más o menos. Márquenle con Perroni. Se ha desbordado mi pecho de amor puro y ya ni dormido, dejo de pensar en ti. Digo tu nombre y yo no me doy cuenta. Eres mi vida, yo no puedo estar sin ti. Todos me dicen que estoy enamorado y algo me dicen que el mismo ya lo soy. Que me la paso como he ido de la mente. Que me rompiste las puertas del amor. Y la verdad que si estoy enamorado veo corazones a todo alrededor. Y es que nacimos el uno para el otro. Juntos hacemos nuestro mundo de amor. Y yo te he buscado defectos y no tienes. De lo contrario, te sobra la belleza. Cualquier lugar, contigo es paraísos. Contigo a todo le miro fortaleza. Y la verdad que si estoy enamorado veo corazones a todo alrededor. Y es que nacimos el uno para el otro. Juntos hacemos nuestro mundo de amor.